Me cansé de esperar que volvieras, que tú resolvieras qué hacer con mi vida, pero nunca esperé que pudieras cambiar mi cariño por una mentira. Escogiste un camino inseguro, quisiste vivir como parían el mundo, y ya ves como todo se acaba, lo bueno y lo malo se va en un segundo. Yo me tardo en tomar decisiones, hice mirar las tormentas tranquilo. Pero si hay de por medio traiciones, esas nunca por Dios las olvido. Yo jamás he de ser tu enemigo, porque tú bien o mal me quisiste. Tú sabrás cómo vives tu vida, yo sabré cómo puedo olvidarte.